¡Bienvenidos a este miércoles mitad de semana en que mañana el programa conducido por el número uno, el maestro, el que más sabe, el señor Ariel Rodríguez Palacio! ¡Buen día! ¿Cómo les va todo? ¡Bien chinito! ¡Cuidado! ¡Atájela chino! Muy bien, muy muy bien. Hay dos noticias hoy. Una comienza el invierno, así que a ponerle calor. Otra vez felicitaciones a todos los que somos de Boca. ¡Mirá! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No se fulezcan! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Ganamos chino! ¡Ganamos! ¡Felicitaciones! ¡Mirá! ¡Muy bien! La verdad que estoy contento. No, no, estamos contentos, hablábamos con el chino. Mirá, fuimos al jardín, nos enseñaron a compartir y es como que estábamos mal todos siempre de River, 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 River. Bueno, hoy se dio, hoy la mitad están contentos acá en el estudio, en sus casas. Así que, ¡felicitaciones! ¡Gusty, enfurecido! ¡Muy bien! ¡Muy, muy muy bien! ¡Felicitaciones a todos los hinchas de Boca, eh! ¡Muy, muy bien! Así que hoy no hay puchero por estar. ¡Hacete puchero de gallina! ¡Hacete puchero de gallina! ¡Hacete puchero de gallina! Sí, me voy a mucar. En serio, les digo, bueno, muy bien por Boca, así que después vamos a tratar de hablar con los protagonistas, ¿eh? ¿De acuerdo? Claro, hay que mandarle un saludo a San Lorenzo también, ¿no? Que les dio una gran mano. Bueno, muy bien, muy bien. Está acá la gente contenta, Huevito festejó toda la noche, ¿eh? ¿Cómo le fue el huevo en el festejo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, pero cambie la cara, ¡por Dios! ¡Qué cara larga, viejo! ¡Un justo campeón! ¡Un justo campeón! ¡Un justo campeón! Bueno, muy bien. ¿Usted piensa que si seguía se quedaba sin nafta? Por el invierno justo, ¿no? Porque se venía el frío. Está bien, está consolidado el equipo. Bueno, bueno, muy bien. Lo felicitamos entonces, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno chicos, aparte de boca, comenzó el invierno, vamos a hacer rica comida. Hoy voy a hacer, miren, alfajores de maicena, los tradicionales de maicena. También vamos a hacer unos bañaditos en chocolate que les queda bien. Así que las tapas son de maicena, por eso se llaman alfajores de maicena. Atenti que la receta de hoy, pido perdón a todos los que no pueden comer harinas porque tiene harina. Son muy, muy ricos, vale la pena si podés comer harinas, probar estos. Y la semana próxima podríamos hacer receta sin harina también, para que todos estemos contentos, ¿de acuerdo? Hoy toca harina en la receta de los alfajores de maicena que quedan espectaculares. Después de eso, hacemos los alfajores y demás. Les propongo hacer pasta negra, ahí las están viendo. Mirá esos fideos, son de tinta negra de calamar. Los calamares, después hablamos de la tinta y demás. Estos son fresquitos, recién hechos, hará una horita se hicieron. Están secándose, no es imprescindible secarlos. Después hablamos secar o no la pasta, después vamos a ver por qué sirven. Esta pasta es muy rica, ¿saben por qué? La textura es espectacular, no por la tinta. La tinta les va a dar un sabor, un color que cuando los veas en el plato te van a traer. Pero esto está buenísimo, básicamente son fideos que tienen mucha yema. Son de yema, con un poquito de huevo, así que quedan buenísimos. Bueno, acompañamos esa pasta negra de tinta de calamar, vamos a acompañarla con unos calamares rellenos fáciles de hacer. El calamar se autorrellena. El cuerpito lo ves ahí. Y adentro están las aletas y el tentáculo picadito adentro con vegetales y demás. Así que quedan muy ricos con una salsita gratinados, cocidos en el horno. Hay mucho por cocinar. Pasta negra, calamares rellenos, alfajores de maicena y un montón de cosas más. Ya sabes, hay alfajores de maicena, hay pasta, hay calamares rellenos, la mesa está con Tuti, está con todo. Así que corte rápido, les presento a la mesa y empezamos el programa. Esto es Tema de Abre. Nos vemos en que mañana... ¡Yafi! 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 ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Qué mañana! ¡Un chelito que viene! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Cómo se vino el invierno! También les quiero mandar, en serio, no me quiero olvidar, un gran beso a Claudio Celestino. Hoy se celebra el día de la ancianidad. Claudio Celestino. ¡Un beso con Claudito! ¡Abraico! ¡No! ¡Abraico! Bueno, a ver, estoy jorobando, pero ¿saben que hay más de 600 millones de personas que hoy tienen más de 60 años en el mundo. Se calcula que en 20 años va a haber más de 2.000 millones de personas, con más de 60 años, gracias a la ciencia, la tecnología que avanza y demás. Así que le mando un beso a Claudio Celestino, que forma parte de este grupo, y sobre todo lo que se pide y se recuerda este día es para respetar a los más grandes que nosotros, ya que fueron papás, criaron a su hijo, somos los que somos generalmente por los que son más grandes, y como hijo tengo que decir que está bueno, me acuerdo de mi abuelo siempre, mi abuela, mi viejo, mi vieja que la tengo, que siempre hablo con ella, de tener paciencia, te volvés más grande, a mí me empiezan a faltar las palabras. Digo, me olvido de una, otra y demás. Y cuando más crecemos más, más a veces tardás en expresar una idea. Y uno viene acelerado, a los chicos le empezás a decir, Adriancito, Hernancito, Javiercito, no, ¿te acordás mi nombre, abuela? Sí, pero bueno, ahí sale. Lo que digo es que vos tenés que, como más joven, creo que está bueno agarrar, bajar los decibeles, tener paciencia y escuchar al más grande, porque tiene un montón para darte, y la que tiene es experiencia de vida, que es súper valioso, y eso, por más tecnología que haya, el que vivió, ya la vivió, te la puede contar. Después te servirá o no, pero vale la pena escuchar siempre a los viejos. Así que, en el día de la ancianidad, creí hacer la reflexión de decir, muchachos, los más jóvenes, paciencia con papá, con mamá, con los abuelos, porque tienen mucho para darles. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí. Comida va a haber alfajores de maicena. Aparte de los alfajores de maicena, algunos van a ser los tradicionales con el coco y otros con chocolate, porque, viste, es que hay gente que no le gusta el coco, y bueno, la misma receta con coco sin coco. Después hay calamares rellenos, hay pasta negra, la pasta negra es con tinta de calamar, que son exquisitos, están buenísimos, ¿de acuerdo? Así que va a haber mucha, mucha cocina, de la rica, simple, fácil, para que todos podamos comer hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así que hay mucha cocina. Buen día a la mesa, buen día a Rinaldi, Noelia, a Vagoneta, Adrián. En un ratito estamos en la mesa, pero antes es el momento, llegó la licenciada Purita. Buen día, licenciada. ¿Todo bien? ¿Usted cómo anda? En orden, se la ve muy bella, como siempre, la felicitamos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Llegó el frío. Llegó el frío. ¿Hay alimentos que son, utiliza la gente para calentarse, para no sentir tanto el frío? Claro, y también, a ver, para prevenir el frío, para normalizar la temperatura corporal, porque, bueno, se trata de esto, de equilibrar un poco la temperatura corporal que perdemos cuando hace mucho frío. Ah, entonces es una necesidad, no es nada más que vos decís, ensaladita en invierno, no me... No, porque vos sabés que además el alimento es energía y calorías. Entonces, cuando vos comes, te da calorías, porque realmente es caloría. Pero, bueno, si querés saber qué dice la gente, a ver qué hacen. Sí, qué come la gente para calentar el cuerpo. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué comés para combatir el frío? Un puchero. Un guisito, lenteja, mondongo. Sopas. ¿De qué te gusta? Vegetales, caldos. Sí, sí, caldos, sobre todo caldos. Sopa. ¿Tenés algún día de ensaladita en el invierno también? Sí, a la noche. Al mediodía me como un churrasquito, pero a la noche con ensalada un poquito de puré, pero a la noche sopita. Guisos, polenta. Sopas de verdura, fideos, carne. Ensalada sigo comiendo aunque hace frío, pero me voy más para el lado de las verduras hervidas o el puré que... Sí, sí, porque con el frío es difícil la ensalada. Bueno, ¿viste que la chica dijo, con el frío es difícil la ensalada? Es verdad. ¿Y qué es lo que más come la gente? Hay guiso de lenteja, mucho puchero, guiso en general, sopitas. Sopa. Una cosa sobre la sopa, importantísima. Está buenísimo tomar sopa con todas las verduras y agregarle también, ¿sabés qué es? Es riquísimo. Arvejas. 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 Un paquete de arvejas y la hace bien nutritiva, sobre todo para los chicos. Y fideitos también se le puede agregar. Fideitos, arroz. Arroz, sí, pero tiene que ser natural. Y los guisos, Ari, a ver, vamos a sacar un poco de chorizo, un poco de panceta. Una sopa puede ser un guiso más líquido. Claro, puede ser. De alguna manera lo podemos pensar así, ¿no? Puede ser. Pero un guiso de lentejas, un buen guiso de lentejas. Acá tenemos las lentejas, vamos a hablar de los alimentos. ¿Usted qué come para calentarse? Yo como guiso me encanta. Me encanta el guiso de lentejas. A ver, saco un poquito de chorizo, me gusta. Chorizo, panceta, me gusta. Sí, es verdad. A ver, pero no lo como todos los días. Está llenando todos los casilleros que habíamos pensado. No, no. Usted me busca, me va a encontrar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a arrancar mejor, no van a matar. Bueno, cítricos. A ver, ¿qué comer para sentirse bien en el invierno? Para que el cuerpo no... Para que el cuerpo no pierda el calor, ¿sí? Sí. Esté bien nutrido. Sí. Y de verdad podamos hacer frente a las enfermedades, más que nada. Se trata de esto, ¿no? Porque viste que hay mucha gente enferma, muchísimos virus, mucha gente con gripe, con tos, bueno... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, a ver, pregunte. No, pero es una pregunta, viste, cuando hace mucho frío, la gente dice, uy, muero por un pedacito de chocolate, por ejemplo. Sí, yo le doy. ¿Eso es verdad? Sí, yo le doy chocolate. ¿Es algo, una necesidad real o es algo del seré, de la mente nada más? No, es una necesidad muchas veces de satisfacción y muchas veces uno tiene ganas de comer alguna cosita dulce. Pero tiene una explicación. A ver, baja la glucosa en la sangre y te pide el cuerpo, viste, que dice, me pide el cuerpo comer alguna cosita dulce. Bueno, es una necesidad real. Entonces, cuando uno tiene esa necesidad, puede ir y comer un pedacito de chocolate. No pasa nada en un contexto de una alimentación saludable. Bueno, el cuerpo puede pedir. Puede pedir. Guillermo Nader le pide comer pasto. Al cuerpo lo que el cuerpo... Y a veces está en el jardín, tac, 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 comiendo el pasto, Guillermo, que nadie. ¿De verdad? ¿Come pasto? Y vio que los perros, dice mi mamá, decía eso. Pero que es rubiante, es rubiante, dice usted. A ver, la cuestión es poder aumentar las defensas y no aumentar de peso. Bien. No es aumentar de peso, es aumentar las defensas del orgánimo. Vamos con las naranjas, los cítricos. Los cítricos sabemos que tienen mucha cantidad de vitamina C y pueden aumentar las defensas y prevenir también los refríos. Una cosa importante, un kiwi tiene el doble de vitamina C que una naranja. Señora, señor, atención con esto porque es muy importante cuando uno elige la fruta que tiene que comer. Que sepan qué contiene cada alimento. ¿Es mejor comer la fruta entera o un jugo? No, es mejor entera. Es mucho mejor entera. ¿Por qué? Porque el jugo lo que hace es darte energía rápida, hidrato de carbono rápido, pero de esta manera vos absorbes mucho mejor las vitaminas. Perfecto. Vamos con el segundo, que son las zanahorias. Antioxidantes las zanahorias. ¿Por qué antioxidantes? Porque neutralizan los radicales de las células, los radicales libres de las células y son anti-envejecimiento también. Bien, hablo de anti-envejecimiento celular, Ari, o sea, de adentro hacia afuera, no quiere decir que te vas a sacar las arrugas, sino que es anti-envejecimiento celular. ¿Y esto a tendencia que hay de no pelar las zanahorias, por ejemplo, comerlas con la piel de afuera, lavarlas con un cepillito? Es perfecto, está buenísimo, porque todo lo que tiene, a ver, todo lo que tiene, por ejemplo, la cáscara y la piel, tiene muchas más vitaminas, más carotenoides, entonces está bueno lo que se puede comer con piel, lavarlo y comerlo así, o rallarlo así. A los nenes, no, a los nenes, tenedos, porque si no hay que lavarlas muy bien, eso lo que digo, con un cepillito. Hay que lavarlas bien, por las gartelos, bichitos, y los nenes también, atención, porque sabemos que a partir de los tres años podemos empezar a darle todos los alimentos que tengas ganas y crudos también. Pero hasta ahí su formación de aparato digestivo está en proceso. Bueno, la lechuga, ¿qué pasa con la lechuga? ¿Por qué pongo acá lechuga? Es un antioxidante natural. Una ensalada de lechuga no me va a dar las calorías que mi cuerpo necesita para poder enfrentar el invierno y el frío, pero sí está bueno, ¿por qué? Porque podemos relajarnos, estar más sedados cuando comemos lechuga, un té de lechuga a la noche, no sé, ¿te acordás que yo hablaba siempre de la infusión de té? ¿Usted qué está fumando? Soy así naturalmente. Estoy tomando té de lechuga, me parece. Fíjeme cómo hace. Mucho té de lechuga tomó. Nunca nos hizo, un día nos puede preparar acá el té de lechuga. Sí, claro, vamos a prepararlo. ¿Cómo es? A la noche, ¿viste que mucha gente toma pastillas para dormir, mucha medicación, hay mucho estrés? Bueno, yo le doy como un sedante natural una infusión de hojas de lechuga. Se pone unas, cuatro o cinco hojitas de lechuga, ponen un jarrito con agua, deja que hierva y que pase toda esa sustancia de la lechuga, que no me acuerdo, lactucina creo que se llama la sustancia, al agua y se puede tomar eso a la noche antes de dormir. Es buenísimo, es como también como un tiro natural. Es un sedante natural. Pruébelo. Lo voy a tomar. Si está muy... Estoy muy loco. Así como muy, muy, muy. Estoy muy, muy loco. Prué un té de lechuga. Hoy voy a tomar cinco hojas de lechuga en una taza. En una taza. No, en una taza, en un jarro que hierva con agua. Hay que hacerla. Y ahí después lo tomo. Me encanta dar estos remedios naturales de las abuelas. Me encanta. Vamos a ver cómo quedó. Mañana le cuento. Bueno, si no se puede despertar fue por el té de lechuga y si no viene a hacer el programa, no es culpa mía. Bueno, ajo. ¿Qué pasa con el ajo? Tanto el ajo como el jengibre lo que tienen es una sustancia que es antibiótico natural. El ajo, usted vio que el ajo se lea para la hipertensión. Dicen que licúa la sangre también. Bueno, pero no, activa la circulación de la sangre. Tiene alicina, que es esa sustancia que actúa como un antibiótico natural. Si lo cocinas, ¿sigue con el poder? Sigue con el poder el ajo. A ver, todos los alimentos no hay que recocinarlos. Vos sabés más que yo de esto. No, no, pero pregunto, porque yo hago los ajos asados que no tienen buen sabor. Mi papá aprendió a hacerlos por vos, los ajos asados. Bueno, preguntaba si también eran para la salud, no estaban perdiendo todos. Y vos los haces con la cáscara también. Sí, con la pielcita, todo después apretas. Eso es buenísimo porque guarda todos los nutrientes en la caja. Entonces, está muy bueno. Y como siempre hablamos del ajo, Ari, el ajo, a ver, aumenta las defensas, la inmunidad, ¿sí? Al ser antibiótico natural, también nos ayuda a prevenir enfermedades. Hay que consumir más ajos diariamente. La gente tiene miedo por el aliento. Bueno, dale a la gente que está con vos, a tu pareja, a quien quiera. Y si no, unas hojitas de menta después y está buenísimo. Hay gente que lo corta cada dientito en cuatro y toc, 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 no lo mastica ni nada. A ver si vos sabés el secreto del ajo para que no te caiga mal el diente de ajo. Viste cuando vos lo abrís, lo cortás por la mitad, que tiene un tronquito. Sí, sacarle si está brotado el verde. Ese tronquito verde lo retirás y hace que no te caiga mal y lo podés digerir mejor. Y por último tenemos las lentejas, las viejas y tradicionales lentejas que están buenísimas. Tienen mucha proteína, también nos dan mucho calor si las hacemos, no en una ensalada solamente, sino en un guiso. Y además tiene mucha fibra. Así que las lentejas son muy calóricas y está buenísimo. Comerlas, no le tengas miedo porque no va a aumentar de peso siempre que haga una preparación saludable, ¿verdad? Se trata de eso. Me parece muy bien. Bueno, muy interesante, Purita y divertido hoy, así que te felicito a trabajar. Vamos, al consultorio Purita, vamos a trabajar, se ha dicho. Muy bien. Acá, entonces, hoy vamos a tener los alfajorcitos de maicena, calamares rellenos en una buena salsa, pasta negra con tinta de calamar. Es una opción cuando uno no tiene horno para gratinar, gratinar en una sartén. Acá tengo miga de pan, ajo, perejil, algunas cositas. O sea, después se los voy a contar porque esto va a servir para los calamares. Calamares al horno, calamares en la sartén, en la cacerola es lo que vamos a hacer hoy. Vos decidís cómo los haces en casa. Son calamares rellenos con el propio calamar. Después te cuento todo en buena salsa de tomate, unos brócolis que cocinamos y esta pasta que juntos vamos a hacer. Esta es la pasta negra, se hace con la tinta del calamar, después les cuento cómo la pueden obtener y demás. ¿Les parece bien? Perfecto. Sí, calamares rellenos, hoy es el menú, con salsa de tomate, tagliatelis negros y alfajorcitos de maicena. Hagamos un corte rápido y después notas en la mesa, diversión, humor de vagoneta, muchas cosas más y mucha cocina sobre todo. Esto es Que Mañana. Nos vemos, seguimos en Que Mañana. Vamos, que la vida es una fiesta. Soy feliz, soy feliz. Vamos, que la vida es una fiesta. ¡Qué mañana! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Yuchú! Estábamos preparando, ¿eh? Los alfajorcitos me dieron... ¿Cuánto es el tiempo de cocción de las tapas? Porque se habían... Siete minutos. Siete, bueno. Nueve son diez minutos, pueden ser trágicos, ¿eh? Quemamos una tanda. ¡Ah, tanto! Acá están estos, ¿sí? Que les van a gustar. Estos son los que vamos a hacer en un ratito. Alfajores de maicena, hoy en qué mañana, que quedan buenísimos. Así que hay alfajores de maicena, hay calamares rellenos, hay pasta, cacerita negra. Esa es la pasta que hacemos hoy, ¿de acuerdo? Toma mucho whisky. Chicos, ¿saben por qué estoy preocupado? ¿Por qué? Porque nuestro superávit desapareció desde hace unos días. No lo puedo encontrar. Me dijeron, no sé, que estaba trabajando, haciendo notas, pero que comió tanto ese día, tanto, tanto, que no puede levantar vuelo, que está como atado, vio como atado en un cartel o la bicicleta. Está estado ahí como digiriendo, digiriendo. ¿Eh? Pero, ¿quieren descubrir dónde están? A ver, morcipán, si te podés conectar con nosotros. ¿O dónde estuviste? Morcipán. ¿Para por ahí? Ahí está. Mi morcio olfato me dice que por acá está por pasar algo. Cuidado, camarador, cuidado. ¿Qué haces, morcipán? Voy. Voy a dirigir los Martín Fierro, para ustedes. Hola, Ariel, ¿cómo andás? Es un honor para mí estar hoy acá presentando al señor Morcipán. Morcipán, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Campi? Te aseguraste que no haya verdura, que no haya nada en esta comida de hoy, ¿no? El ganador es... Mirá, 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 Morcipán está ahí. A ver. ¡Noticampi! Mirá, le dio suerte. Le dio suerte, che. A los que toca le da suerte. Bárbara. Yo divino, vos también. Voy con la baraja. ¿Cómo me ves? No, es un caos, te digo. ¿Sos de comer carne? Sí, por supuesto. Con carnívoro. Muy bien. Por supuesto. ¿Qué torno te gusta más? La tapa de ojo de bife. ¡Apa! ¿Cómo andás, Guido? ¿Todo bien? ¿Qué hay de comer, sabés? Diego, eh, Guido Cáscara. Mirá. No sé, pero me di una gana de morcipán. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, feliz, feliz de estar en esta fiesta. Muy bien, con Marisa, una amiga de la casa. Porque es muy importante para mí hoy, es el homenaje que le hacen a mi papá. Muy bien. 30 años de su fallecimiento. Así que para mí es un gran honor. Que Aptra haya pensado, justamente, para mí en esta fecha, que para la familia es muy emocionante. ¿Morcipán, boludo? Uy, con petinato, mirá. Me compré una remera que era, escuchá esto, 100% algodón orgánico. Me rompieron, me rompieron la c***. ¿Vos me di cuenta? ¿Qué? Dije, me acabo de comprar una remera de algodón, en realidad. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo, amor. Le dio suerte también a Andrea Rincón, ¿eh? ¿Vos sabés quién soy yo? Sí, claro. Los besitos que nos damos en el pasillo. Lo podemos contar ahora. ¿Vos sabés comer carne, Andrea? Andrea Rincón. Le dio suerte. Muy bien, morcipán. Muy bien. Impresionante. Tengo un chiquito de 8 años, vegetariano. Hay que exorcizarlo a ese chico. Por eso los vine a buscar a ustedes. Los bichos que comés por el mundo. O el asado argentino. ¿Qué elegís? No, el asado argentino. Chiqui, pim, pim, pam. Llegó, morcipán. Chiqui, pim, bom, morcipán. Le dio suerte también, loco. Qué grande, morcipán. Muy bien. Al público infantil. No soy Beto Cacela, pero estoy con las diosas de bendita. Gracias a Dios por dejarme ver esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Qué buen traje para esta noche. Morcipán, ¿cómo estás? Morcipán, ¿cómo estás? Morcipán, ¿qué nos dijo? ¿Quién le deminó las a pan, eh? Le damos la bienvenida en este cenario de lujo a la encantadora Susana Jiménez para recibir justamente el premio Martín Fierro a los 30 años de conducción en la televisión argentina. ¿Qué haces, morcipán? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo divino. Me das ganas de comer mucho chorizo. Grande, mor. Construimos un snack con una tostada de tomates secos, queso link con el polvo de chorizo. La entrada fue magret de pato, con hinojo, con zanahoria, con quinoto. Y el principal, una tapa de asado cocida a baja temperatura, con almidones del norte, con salsa de chimichurri, con trufa de morcilla. Se comieron todo, que eligió era la estrufa de morcilla. Un saludo para Ariel Doníez Palacios, ¿lo conoces? Obviamente, ¿cómo que no? Yo estoy en el diario. Ariel, te mande un beso, un saludo, un genio. Muy bien, muy bien, morcipán. Muy bien, muy bien, morcipán. Lo conocían y da suerte. Con Rincón, Rincón lo toqueteó todo. Rincón lo toqueteó y ganó. No lo puede creer, morcipán. Sala, campi. Campi. Sí, 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 muy bien. Bueno, le mando un saludo, un beso también al chef Pablo Barbero. Un beso, le mando un abrazo. Salud, un abrazo. ¿Usted le gustó? ¿Hubo gente que le gusta, otros que no le gustó? Claro. Era el pato. Controvertido, polémico. Era el pato, bueno. Sí, pero bueno, así es la gastronomía, ¿no? Exacto. Bueno, ¿ustedes qué trajeron para hoy? Aparte de un buen mate. Bueno, yo te traje el extravagante viaje de Jennifer López y su nuevo novio. ¿Cuántos años tienes? ¿Más joven que ella? El novio sí, pero es penita. Él tiene 41 y ella debe tener entre 46 y 47 años, así que la diferencia es muy sutil. Pero bueno, se ve que se hicieron una escapadita el fin de semana. ¿Qué les costó? ¿Cuánto? ¿Cuánto va a estar? 360 mil dólares. Uy, no es nada para ellos. Tan solo un fin de semana. ¿A dónde fueron? Para saber. A Francia fueron. Bueno, lindo. ¿Sabes qué lindo viaje es? Bueno, después nos vas a contar todo lo que hizo entonces Jennifer López y su nuevo novio. No López, Alex. Ed Rohn. ¿Cómo es, Dani? Jennifer López. López, ¿no? López. López. ¿Y el novio es Alex Rodríguez? Alex, Alex Rodríguez. Los dos son latinos. ¿Tienen López y Rodríguez? Tienen apellidos normales, como los de cualquiera de nosotros. ¿Y a usted que lo veo tan hoy así? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Pare, pare, pare. Está gritando. ¿Vos vieron semana barba? Vagoneta, estás gritando. Ah, lo que pasa es que fui a la peluquería antes de venir para la calle y me dieron volumen. No me lo sabes. Los negros estaban calientes y con un control. Muy bueno. Bueno, bien, bien. Mi mujer me dejó un cartel en la heladera que dice ¿Qué dice? No funciona. Esto no funciona. Pero yo me fijé en la heladera, me enfría barba. No. No se hace cargo. Dice, dice, mi amor, se terminó. ¿Y qué cosa? ¿La cerveza? Dice, no, lo nuestro. No. Ay, qué susto. Pensé que era la cerveza. No merezcan dicen de todos los negros, estaban calientes y con un potro. Muy bien, Vagoneta. Muy bien. Contó el final al principio. No. Pero está muy bueno usted. Bueno, muy bien. Bueno, Rinaldi, ¿qué lo trae? Chicos, partenazos, pero con todo. ¿Quiere venta a una de lanza o quiere? No, quiero que me cuente directamente. Bueno, chicos, Carmen Barbieri confirmó su retiro. Esto es terrible. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Confirmó su retiro. ¿Del teatro? Dijo que la próxima temporada de verano es el retiro de ella en la revista, en el género de Revistaril. ¿Sí, señor? ¿Y qué haría después? Después se va a dedicar a la comedia y al drama. Bueno, ¿cómo va a ser su retiro de la revista? Va a ser esta próxima temporada de verano en Mar del Plata y con su ex marido Santiago Bal. Quieren al chico, a Federico Bal, pero Federico dice que está lleno de propuestas que a lo mejor va para otra. Chicos, así que Carmen Barbieri anunció su final en la revista. Chicos, al tener su número dos, Susana prepara su regreso con todo. Con todo. Con todo. Ya le conté que grabaron uno, dos, tres días. El próximo domingo. Bueno, ¿a quién quiere? ¿A quién va a tener en el living? ¿A quién? ¿A Natalia Horeiro? ¿A Maluma? ¿A Ricky Martin? No, va a tener a Claudia Villafaña en el living. Y parece que en la noche del Martín Fierro se los vio acercarse a Jorge Lanata. Con Jorge Lanata van a competir ellos, pero lo quiere en el sketch de la empleada pública antes que empiece él, porque creo que va a iniciarse en julio en la radio, Jorge Lanata. Así que ahí tenemos a Susana Jiménez y el primer invitado en el living, además de todos los que participaron en la presentación que ya grabaron y que yo ya les conté todo. ¡Sartenazo número tres! Chicos, esto es terrible lo que pasó. Guandanara, yo les conté el otro día que se habían decidido irse unos días de vacaciones. Y que Icardi le dijo, vámonos solos. Y ella dijo, vámonos solos. ¿Pero usted dijo que fuéramos solos o con los chicos? Claro, yo conté que ella le dijo, vámonos solos. Y que él le dijo, no, porque en definitiva después yo voy a estar pensando en los nenes, ¿cómo están? La nena, como está la más chiquita, necesita el termómetro, hay que darle la aspirina, hay que darle la inyección. No. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál? Que fueron a Dubái, al mismo lugar que Wanda había ido con Maxi López. Y ese es el sartenazo. Bueno, ¿qué pasó una vez ahí? Pero si vas a Dubái debes tener que ir a los mismos lugares. ¿Vos sabés lo que hizo Mauro Icardi? ¿Qué hizo, Daniel? Y le saltó, le saltó que Wanda había ido con Maxi López. Entonces, le dio la foto y le dijo, me trajiste al mismo lugar que viniste con Maxi. ¿Qué pasa? ¿Lo extrañás? Y tengo lo que le dijo ella. Uy, se enfureció, ella se enfureció. Y le dijo lo siguiente. ¿Esto quién se lo contó? El mozo que le llevó, ¿qué? El aperitivo. Porque después me cuento el que la Wanda... ¿Y le hablaba con que solo, el mozo? Sí, porque ahí saben todos los idiomas, inglés, francés, español, todos, hijo. A ver, ¿qué le dijo? Wanda le dijo, bueno, no te lo dije, quiero que Maxi reviente. Cuando vea la foto, le dijo Wanda, a él le gustaba mucho el pececito naranja. Y ahora lo tenemos en la foto. ¿Ves ahí en la foto? Sí, sí, lo veo. Este pececito naranja. El mismo que le gustaba luego. Y quedó medio confundido. Él le dijo, Juan, pero vos, ¿me querés a mí? Le dijo, Juan, Juan, pero en realidad... ¿Por el número uno sería el Juan? No, Juan, ahí lo pone Wanda. Ah, él, él. Y le dijo, Juan, pero vos, en realidad, ¿me querés a mí? Porque todo él se dio cuenta que todo lo hace para que reviente Maxi López. Pero lo tiene en la cabeza todo el tiempo. Chicos, esto es terrible, es secreto, es confidencial. Me lo contó quién, el mozo del hotel y del restaurante. Chicos, sartenazo número 40. La reconciliación menos pensada. ¿Entre quiénes? ¿Entre Santiago y Carmen? No. ¿Entre Moria y quién puede ser? Moria y el abogado. ¿Ahí está? No. ¿Entre quiénes? Entre Nancy Duplá y Adrián Suárez. Pero esos fueron... Chicos, compartí la mesa con Nancy Duplá y nunca lo vi. Me pasó la información por adelante. ¿Estuvieron casados? No, 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 no. El tema es que Nancy Duplá trabajó en reiteradas ocasiones para Canal 13 para Polka. Una de las últimas trabajos fue Socias. Cuando Socias está nominado y gana un premio, ella alza el premio en un Martín Fierro o en un premio Clarín, no me acuerdo cuál, y dijo, y bueno, pero lamentablemente a nosotros el programa Socias nos los cambiaron de horario 30 veces, hubo otros problemitas. Habló mal del productor. Claro, habló mal del productor, que le cambió de horario, que era Suárez. Entonces ahí hubo un cortamano, cortafierro, que se vayan todos seguidos, se pelearon. Pero parece que el otro día Adrián Suárez la llamó y le dijo, tengo un proyecto para vos, para una comida y te quiero como qué, como protagonista. Y bueno, al parecer se reconciliaron, porque viste que parece que Adrián Suárez no mezcla, si vos sos kirchnerista, sos macrista, no le importa ahí, si concilias que sos buena. Le interesa la capacidad de cada uno. Y aparte porque la conoce, sabe que es buena mina, así que la llamó para la comedia para el 2018. Chicos, este sartenazo es de mi preferida, así que es el sartenazo número 100.043. ¿De quién? ¿De quién voy a hablar? De Moria. Su preferida. La hija de... De Moria. ¿Tres? La hija de Mirta, la hija de la hija de Mirta. ¿De Juana? No, es mi preferida Moria, es mi preferida Juana. La que canta, la que canta y baila. ¿Es mi preferida quién? Natalia Oreiro. No, si a usted le gustaba más otra que canta la... ¿Quién? ¿Lali? 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 Me encanta Lali Espósito. A usted le gusta a todo el mundo. ¿A vos querés a un solo hijo? ¿Acaso? Ah, son todos como hijos suyos. Son como hijos míos todos, los quiero todos. Y no nombró para no quedar mal a Susana. ¿Sabe que la adoro? A la China Suárez. A la China Suárez. A todos quiero, chicos. A Wanda también ahora. No sé, Wanda está ahí, porque ¿sabés qué? Un año máximo a Mauro con el pensamiento. Chicos, Natalia Oreiro, ¿qué pasó con Natalia Oreiro? Hay gente millonaria en el mundo y en todas partes. En nuestro país también hay gente millonaria. Como el tipo, un millonario que tiene en su cuenta 19.000 millones de dólares, dijo, ¿Qué quiero para mi fiesta en este castillo que se llama Rotland Park en Londres? Eso está fuera de Londres. Es de 1754. Quiero nada más que para mi cumpleaños el pibe se llama... ¿De cuánto es de 1754? De 1754. El pibe, ¿cómo se llama? Se llama Len Blavatnik. Bueno, es amigo de Alan Faena. ¿Dónde nació Len? ¿Es soltero? No tengo idea, pero vive en Londres. ¿De Alemania, no? No, no sé, ¿te parece? Ah, ruso es. Bueno, dijo, ¿para quién quiero para mi cumpleaños? A Hugh Jackman, el acabo australiano, lo contrató y le pagó dólar por dólar. Dijo, quiero a Leonardo DiCaprio. Fue y le pagó a Leonardo DiCaprio. ¿Era con ver una fiesta de disfraces? ¿La gente se disfrazaba? No, pero él quería que Natalia Oreiro le cante No llores por mi Argentina. Entonces, ¿qué hizo Natalia Oreiro? Ensayó, grabó. No, llores por mi Argentina, lo grabó acá. Se presentó en la fiesta como Evita. Alan Faena, que es el amigo que los une en común. Alan Faena es el empresario argentino. Lo conoce a este Len. Parece que son socios de emprendimientos en millones, claro, inmobiliario entre otros. Y la conoce a Natalia. Entonces, la contrató para que le cante No llores por mi Argentina. Ella no se lo cantó en vivo. Se lo cantó grabado. Pero después, ¿qué cantó? Los temas de Gilda. Así que le encanta a los Gilda. Entonces, le cantó todos los temas de Gilda porque al pibe le apasiona. Bueno, todos los que yo te... ¿Sabes quién la presentó a ella? ¿Quién? Bueno, y ahora con usted, Hugh Chama fue el presentador. Buzz Lurman, que es un director premiado con los premios Oscar, fue el que dirigió toda la puesta necesaria de ese cumpleaños. Bueno, el pibe se gastó un montón. Mora Godoy, chicos, la argentina Mora Godoy también fue contratada porque el cumpleaños no duró una tardecita. Duró cuatro días. No, en ese castillo lo hizo. Bueno, hay fotos. ¿Cuánto cumplía? ¿60 o algo así? No tengo idea cuánto cumple el pibe. ¿Y debe ser una fiesta? 60. Bueno, el pibe, con la fortuna que tiene, 19.000 millones de dólares, está en la revista Forbes, de los más ricos. Chicos, tengo un montón más. Tengo que pasar a otro. En próximos días más fotos, más videos, todo. Sartenazo número 5040. ¿Qué pasó, Daniel? Se desmayó en vivo. ¿Quién? En las tablas. Es argentina ella. ¿De quién voy a hablar? De Mercedes Morán. Está haciendo una obra de teatro en el Teatro Maipo. Bueno, ¿qué pasó? Estaba bien hecho el primer acto y cayó doblada, reventada. ¿Pero qué tenía algo que reventar? No, se desmayó. Pero le bajó la presión. Y posiblemente se desmayó, le bajó la presión. No sabemos cómo está. Llamaron médico, médico, médico. Hicieron así, médico, médico. En las tablas, se fueron dos. Trataron de rescatarla, viste, de avivarla, de todo. Bueno, la obra social, ¿cuánto llevó? 40 minutos más tarde. Y ella seguía desmayada, ¿no? Ella seguía en el piso y retorció a la pobrecita. Bueno, después ayer, ¿qué hizo? ¿Pero qué tiene, Daniel? Es que ese yo se desmayó, le bajó la presión. Embarazada. No, ¿te parece? No creo. ¿Tiene novio? No, no, no. Ella ya tiene chicos grandes. Bueno, ¿qué pasó, chicos? Ayer ella mandó un tuit a todos para agradecer que ya está. Ahí lo tenemos. Ayer sufrí un desvanecimiento en función de Ayamod. Pues solo eso. Estoy muy bien. Gracias por todos los mensajes. Próximo lunes nos vemos en el Maipo, chicos. Ah, entonces está bien. Ella se recuperó, pero cayó doblada, desmayada, pobrecita, con todo. ¿Cómo? La gente se pensaba que era parte de la obra. Al principio pensaban que era parte de la obra. A los 40 minutos que era medio larga la llena. Doctor, doctor. Dijeron a ver. Bueno, finalmente, nosotros nos alegramos por Mercedes que está recuperándose, recuperando energía. Todo lo mejor, Mercedes. Preparate con todo, porque el próximo lunes vamos a... Bravo, 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 Rinaldi. Tengo mucho más. Sí, tiene más. Vamos a seguir. Más adelante. Se me hace. Un poco más. ¿Por qué ni usted, Vagoneta, tanto pensar qué? No, a mí me mandaron... Me está mandando mail, ¿viste? A la página de, bueno, de Facebook de ¿Qué mañana? ¿De qué mañana? Bueno, la gente me manda chistes. Así que puede mandar chistes muy buenos, ¿eh? No sabe dónde sacarlo yo, Vagoneta. ¿Ven? Quieren que laburen para usted, la gente. Pero me mandaron este que les va a encantar. Que parece que Jesús estaba con los apóstoles y dice que el que crea en mí, que agarre una piedra y que venga conmigo al cerro. ¿Viste? Los tipos iban con la piedra, todo. ¿Viste? Todos llevaban piedras grandes, menos Judas, que había llevado una piedrita así, señora. Oh, la de mi alma era. Entonces dice, a las dos horas, dice, che, Jesús, tenemos hambre. Dice, bueno, listo. Así, pum, y todas las piedras se convierten en pan, ¿viste? Todos tenían pan en abundancia, menos Judas, que tenía una piedrita así de pan, se convierte de hambre. Al otro día lo mismo. Dice, el que crea en mí que agarra una piedra, que todos agarran una piedra, pero Judas llevó una piedra así grandota. Y cuando dice, che, tenemos sangre, Jesús, dice, bueno, perfecto, dejen la piedra que traje factura. No. No, 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 no. ¡Bien, bonita! Está a full. Bueno, chicos, hagamos una cosa. Corte rápido a la vuelta, alargamos. Salsa de tomate, calamares rellenos, alfajores de maicena, fideos de tinta negra de calamar. Hay un montón, un montón, un montón de cocina para hacer hoy. Hay brócolis, hay crocante para los calamares. Hay muchas cosas. Cuando volvemos nos organizamos alfajores, calamares, pasta, los rellenamos. Hay mucho, mucha, mucha cocina para disfrutar. Corte rápido, rápido. En cuanto volvemos, cocinamos. Dale esto, os quemamos. Bueno, seguimos en que mañana. Seguimos en que mañana. Y claro, nada. Muy bien. Ya está todo ordenado para poder empezar a cocinar. Entonces, sí, esto es que mañana comenzamos, ¿les parece? Sí. Vamos a hacer alfajores de maicena. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Miren, hay recetas con maicena pura, hay recetas. Hoy voy a hacer una que mezcla la maicena con harina, ¿de acuerdo? Y en la receta para que queden muy ricos, quedan espectacularmente ricos así, también van a tener un poquito de polvo de hornear y de bicarbonato. Bueno, ¿les parece bien? Todos los secos. Ponemos polvo de hornear, dos cucharaditas, media de bicarbonato. Todo esto, polvo de hornear, bicarbonato, es para que queden ligeros. Manteca. Ahí está. Aparte de manteca ponemos azúcar. Ahora le vamos a estar agregando ralladura de limón. Les queda muy bien. Ojo que la ralladura en los alfajores de maicena se siente, ¿eh? El limoncito, el sabor. Una vez que está, vamos a empezar a incorporar entonces. Tenemos maicena, harina, polvo de hornear, bicarbonato. Acá tengo coniaco, brandy. Agua, ¿no? Esta es el agüita. Coniaco, brandy y agua. Yemas de huevo. Vamos. Ahora es como una masa quebrada. Básicamente, masa quebrada. Ahí. Apago un segundo. Tengo las yemas, azúcar, manteca, ralladura de limón. Bien, si no tenés máquina, lo estarías haciendo a mano, mezclando la manteca con el azúcar en el centro de una fuente. Bien. La fuente estaría hecha con, ¿qué? Harina. Harina, maicena, fécula, etcétera, etcétera. Sí, sin problema. Vamos a ir mezclando. Ahí. Agua, cognac. O brandy, se dice en estas latitudes. Entonces, primero mezclamos un poquito. Sin miedo. Y ahora mezclo el resto y lo voy a hacer lo más rápidamente posible. ¿Para qué? Básicamente, lo voy a hacer rápidamente para que no la masa sea quebradiza. Los alfajores se tienen que desgranar en el paladar, en la boca. Y no tienen que ser, vieron que hay algunos, que hay algunas recetas que hacen que cuando los comes no los podés tragar. Sí, sí. Bueno. Agua para bajar eso, ¿no? Agua para bajarlo, bueno. Tratemos de que con esta receta funciona muy bien, es justo. Está livianita la fécula, la maicena. Claro. Por eso es que vuela tanto. Es más liviana que la harina. Ahí va. ¿Se mezcló? Bien. Listo. Bueno, se terminó. ¿Ya está? Ya está. Y por eso les digo que es simple. Muy simple. Entonces, básicamente, recuperamos nuestra mezcla. Sí. La pueden primero pasar a la mesa de un segundo. Hay que enfriarla, ¿sí? Hay que enfriarla para poder estirarla. Ahí está. Hay que enfriarla para estirarla. Ahí va. Recuperamos. Miren. No la amaso, simplemente ves que se une. Fácil. O la aplastas un segundito. Ahí. Perfecto. ¿Ven? Queda lisa. Y de textura muy ligera. Para estirarla, enfriarla. ¿Sí? La ponemos ahí. Después, básicamente, la van a estirar. No muy gruesas. Recuerden que durante la cocción se van a... Se crecen un poquito. Doblan, casi que doblan el tamaño. Casi. El espesor. En el horno doblan el espesor. Tienen todos los productos que hemos colocado como para que puedan formar gases adentro durante la cocción. Y si forman gases adentro durante la cocción, entonces lo bueno de eso es que quedan más ligeros. No quedan pesados. ¿Capita? Capita. ¿Comprende? Muy bien. Esta, la idea es estirarlo. ¿Sí? Ahí. Bien. Está muy fría. La verdad que... Se nos fue un poquito la mano con el frío. No arranca, ¿no? No arranca, ¿no? Golpeo. Ahí. Sí, 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 sí. Ahí va. No dijo nada de boca. Oh, oh, oh. Pasó más de una hora del programa y no dijo nada de boca. No. Y encima nos mintió a todos. Perdón. Porque dijo que es hincha de boca y es mentira. El operador, el operador es de boca que lo deja entrar directamente al aire. Así, ¿por qué? Está contento el operador. Férez. Por un lado, creo que usted estaba escuchando porque dice que dije que era... A ver, felicíteme. No, 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 te tengo por qué felicitar. Vos me tenés que felicitar a mí. Yo lo felicito como técnico. El campeón soy yo. Pero felicíteme como hincha. Es el mundo de boca, campeón. Bueno, la verdad. Escúcheme, abrí el programa diciendo dos cosas importantes. No, nada. Ni la escenografía azul y amarilla, ni nadie bailando con la camiseta de boca. Escenografía. No hay nada. Escenografía azul y amarilla. Ese cartel no se ve. Ese cartel no se ve. No se ve nada. Esto es para usted. Eso parece descentral. Ni los colores de boca. Parece de Atlanta. Juan, ¿qué quiere? Parece de Alem. Usted es como muy... No, no, no. ...agresivo. Yo hoy abrí el programa diciendo que felicitaba a todos los que éramos de boca. Y usted ahora me está atacando. No soy de boca. Por eso te ataco. Porque todo el año dijiste un montón de cosas en contra de boca. Sos antivoca. Pero es como antivoca. Si hoy estuve festejando con la gente. Y no tenés nada de boca. A ver, mostramos la camiseta, algo. Ni el carnet de socios tenés. Tengo el calzoncillo y no me dejan. O sea, mostré el calzoncillo. No puedo. Mostré el calzoncillo. No puedo. Pero si hoy... Escúcheme. ¿Usted se acuerda cómo abrí el programa? Diciendo que estaba contento porque todos teníamos derecho a ganar algo. Y que Boca en esta oportunidad ganó. ¿Qué me está diciendo? ¿Que lo ganamos por ganar nada más? ¿No porque jugamos bien? ¿No porque somos mejor? Sí, ganaron. Pero que estamos contentos porque... Gustavo, este año nos dio triunfos para River. ¿El River qué ganó? No, no, nada. ¿No ves que ya querés inventarle un campeonato? Gustavo, este cocinero subdesarrollado nos está insultando. Bueno, igual le digo una cosa. Yo todo bien lo que usted está diciendo, pero la gracia se la tiene que dar a Carlitos Tebe, que también ayudó en la victoria porque es campeón también. Porque el año pasado... ¡Me vamos, me vamos otro! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡We are champions, my friend! ¡We are champions! Bueno, festejó allá en China, ¿no? ¡We are champions! ¡We are champions! Pero, viste, estoy sin dormir, viste, de otro horario, comiendo arroz a los champions, estoy acá, viste. Bueno, bueno, bueno. ¡Aguante vos, camostro! Lo dejo tirado y lo sacás al aire. ¿Vio? Bueno, pero, ¿sabe, Carlitos? ¿Qué me decís de Román? Que dijo que te quería de chiquito, que a Maradona ni lo escucha nada, pero que a vos le cuentan y que está todo bien. Hola, Román, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estábamos con mi hijo Agustín, estamos viendo el programa. ¿Está contento? La verdad que no, ¿no? ¿Cómo no? Porque Boca campeón... A mí yo el campeón de un campeonato es cosa de todos los días, ¿no? No, ¿qué cosa es? Voy a estar contento cuando ganemos la Copa Libertadores. El campeonato lo puede ganar cualquiera. Boca tiene 32. Así que es uno más. Bueno, es uno más, pero todavía... Nosotros queremos la Copa Libertadores y este año no la jugamos. La juega River y nada más. Bueno, ¿y Maradona qué? ¿No ves que siempre lo mata? ¿Eh? Bueno, no sé. Parece que hay alguien que está festejando tirando los dólares para arriba, ¿no? ¡Eh, eh! Pare, no se peleen acá. ¿Te das cuenta que me llamaste? ¿Te das cuenta para que se peleen los dos hilos de Boca? Lo hacés a propósito. No. Lo hacés a propósito. No, ¿cómo voy a querer que se peleen? Gustavo, es un subdesarrollado. Lo hacés a propósito. No se ponga así. A ver, ¿qué pasa? Román, ¿vos tenés algo para decir de este señor que está tan nervioso hoy? Yo no tengo nada para decir. No, parece que, no sé, ganamos el Mundial del Club y ganamos un campeonato que lo tenemos, 32 veces. Esperemos ganar la Copa el año que viene que eso sí me va a hacer feliz. ¿Esto no? ¿A usted lo hace feliz esto? A mí me hace feliz. ¿No ves que nos está matando siempre, monstruo? Lo sacás a propósito, ¿eh? No, no, Carlitos. Si somos amigos, hoy estoy haciendo cosas dulces como te gustan a vos, alfajores de maicena, querido. ¿Eh, eh, eh? No, no, ¿te hubo una gana de comerme uno? Mandame, mandame por encomienda. Mando por encomienda. Ahora voy a hacer los alfajorcitos, se los termino a todos, se los mando a los de Boca y se los dedico a toda la gente de Boca. Y se los dedico a toda la gente de Boca. Y se los dedicamos a nuestra familia. Habla de Boca. Estaba hoy hablando, mire, escúcheme, se los dedicamos a nuestra familia, a todos los de Boca. Habla de Boca, decí dale campeón, dale campeón, dale de la mano, de los mellizos, todo la vuelta, vamos a... ¡Cantalo! ¡No lo cantás! ¡No la sé! ¿Qué quiere ahora? ¡Y de la mano! ¡De los mellizos! ¡Y de la mano! ¡Vamos a dar! ¡Carrame el micrófono! Porque está muy sacado este hombre hoy. ¡Por Dios! No me lo manden directamente así, viejo. Bueno, vamos. No, la verdad que estoy contento por lo de Boca, ¿eh? No, en serio. Ver amigos que estaban tan tristes, como Celestino, Guillermo Nader. Hoy están contentos y la verdad que me hace feliz. Bueno, muy bien. Chicos, alfajorcitos de maicena, ¿de cuánto es este cortante, Chino? ¿Cuatro o cinco? Cinco. Cinco centímetros. Miren, estirás la masa, vieron que la estirás con delicadez y demás. Se puede quebrar un poquito, levantarla, tac, tac, enfriarla. Enfriarla para que después poder cortar y que no se deformen las tapitas. Así quedan más o menos redondas. Hay algunos que si se vuelven ovaladas, decís, ¿y qué querés? Son caseros, entonces que no son perfectas. Sí, está perfecto. Lo que les digo es que el secreto acá es no trabajar de más la masa cuando la amasamos y la otra es básicamente cortarlas cuando están frías. Si están frías, entonces no se deforman a la cocción. El tiempo de cocción, dijimos siete minutos, horno aproximadamente 180 grados. 180 grados es el horno tres cuartos de su potencia. En el horno tres cuartos de su potencia. A los siete minutos quedan las tapitas. Esas mismas que hice recién quedan así en siete minutos. Si están muy cocidas, no está muy buena la cosa, se secan y es esto que te pasa después en la boca que no los podés directamente tragar. Las tapitas las mirás más que nada abajo y no arriba. Las placas donde las coloco, mantecadas. No te olvides si no suelen pegarse las tapitas. Vos decís, no, estas no se pegan. Suelen pegarse. Apenas un poquito de manteca, pero muy, muy poquito. O el que no puede con manteca. Bueno, si hiciste las tapitas con un montón de manteca, le vas a poder poner a la placa. Tampoco te vas a hacer en ese momento el fifí. No, no, yo manteca no. Si llegaste hasta acá, dale con todo. Y aparte después mirá lo que viene. Alfajores de maicena. Dulce de leche. Acá el dulce de leche, una cosa es hacer las tapas rápidamente, armarlas y comerlas. Y otra cosa es hacer alfajores para consumir a la tarde, a la noche. El dulce de leche, si es, las vas a consumir rápidamente el que quieras. Bien. Que tenga textura para sostenerse. Si no, tiene que ser el repostero. Sí o sí. ¿De acuerdo? Sí. Les digo por experiencia así. Este es el coco, el bendito coco. Miren, ¿lo ven? El coco, ¿se acuerdan lo que es eso, no? El coco era la carne del coco. Ah, claro. Sí, el coco mismo, rallado. El coco seco y rallado. Lo que sí les digo, o recomendaría, es que lo prueben. Suele, como tiene mucha grasa el coco, suele volverse rancio. La gente no se da cuenta. Y cuando está rancio el coco, parece jabón el sabor que tiene. No, les digo que es muy feo el coco una vez que está rancio. Hace burbujas. Entonces, vale la pena antes de arruinar una preparación. Porque a veces hacen los coquitos o preparaciones que tienen adentro el coco. Ahí una vez que lo mezclaste, arruinaste la mezcla. Vale la pena, como con las nueces y demás, probar una antes de mezclarla. ¿Por qué? Si se volvieron rancios, son astets. Yo agarré la costumbre de poner todos esos productos en el congelador. En una bolsa cerrada, que no sea transparente, como si se tratara de cualquier materia grasa. Las materias grasas se oxidan por la luz, por la temperatura. Entonces, ¿por qué el aceite? Muchos aceites vienen que los vas a guardar, más los que son delicados como el olivo y demás, en una botellita que no es muchas veces transparente, en una lata. Para que no les dé el condito, dicen guardar en un lugar seco, oscuro, etc. Para que no les dé la luz. Entonces, en el freezer no hay luz, hay baja temperatura, pum, la grasa no se vuelve rancia. El coco, guardalo en el congelador. Bien, buen dato. Miren, estos son entonces tradicionales alfajorcitos de maicena con coco. El tradicional entonces es, hacemos la mezcla, lo hacemos rodar, ligera presión. Ahí, el coco da sabor, no es inofensivo. También otra que podría hacer es, meaty coco, meaty chocolate. A mí es que bueno. Este sí o sí va al papel manteca hasta que se fije el chocolate. También. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. También. Entonces, pones la cantidad de dulce de leche como para presionar. Ahí va. Este lo hice todo. Divino. Excedente afuera. Ese no fue el mejor. Igual se entra, ¿eh? Le entramos igual. Bueno, bueno, pero no me quedó, no fue el más prolijo. Yo sé que a usted le entra, pero... ¡Se pone la juampa y va la mala, Calu! ¿Eh? No andamos con pretensiones acá, con el equipo. Ahí está. Qué gracioso lo que contó hoy de lo que le pasó, ¿no? No, no. No es para comentar con la gente. La gente quiere saber, somos como una gran familia. Es la intimidad, son cosas nuestras, Ariel. Me pongo colorada. Agradezco que sean octavios. Está bien. Es pillona. Por favor. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Por favor. Bueno, miren, estos son los alfajorcitos. ¿Les gustan? Sí. A estos hay que dejarlos un ratito nada más, un ratito nada más, para que el chocolate, es chocolate baño se llama. El que estamos utilizando es el chocolate baño, es el chocolate que está, lo fundiza baño María. Una vez que está fundido, se conserva, mientras que tiene temperatura. La temperatura, mira, pongo el dedito un poquito más caliente que mi cuerpo, 40, 45 grados. Entonces, puedes bañar los productos, cuando se enfría, se endurece. No hay que templar, no hay que hacer nada, y queda bastante brillante para hacer un chocolate así industrial. Estos chocolates, digamos, no es el chocolate que nos imaginamos, para que lo sepan, vale la pena decir, porque si no después vos pensás que todo es lo mismo y no es lo mismo. Chocolate baño son chocolates armados por el hombre, que no tienen tanta manteca de cacao como los chocolates que vos ves, a los señores que hacen los bombones, el chocolate allá a Bariloche, que hacen en rama y demás, que es un chocolate que los ves trabajar mucho y decís, ¿por qué lo mezclan, van para un lado o el otro? Por la temperatura, porque hay que templarlo, hay que llevarlo a tal temperatura, bajarlo, volverlo a subir, bajarlo, según si es blanco, con leche, negro, o semi amargo, como le quieran decir. Es decir, este chocolate ya viene preparadito, ¿para qué? Para que vos directamente puedas fundirlo, usarlo, cuando se enfríe, se endurece y chau. Estos alfajorcitos directos, los alfajorcitos los pueden dejar en la heladera, la verdad que no, la verdad que de un día para otro los dejamos afuera, son productos que no se echan a perder, no hay agua disponible para que se echen a perder rápidamente. Este está listo, mire, ajá, ¿viste? Eso es, en caliente, mirá lo que le pasa, lo voy a hacer a propósito, se desgrana. Entonces vos los vas a sacar, primero le falta un minutito, ¿sí? Estos, lo que digo es, fíjense, delicadamente miro la base, en realidad casi que los puedo dejar ahí, le faltan un minutito, si lo dejo enfriar acá este mismo ya lo puedo manipular, pero en caliente, ¿qué pasa? La grasa está caliente y demás, se desgrana todo, ¿se ve? En cuanto se enfrían, 30 segundos ya los podés sacar, ¿de acuerdo? Bien. Acordate de mirarle la basecita que se dore bien. Y ahí está, tiempo de cocción, 7 minutos, horno 180 grados. Espero que te hayan quedado algunos tips para que puedas hacer vos los alfajores de maicena. Gracias, Chino. Excelente. Sin choco o con choco. Terminator, ¿es cierto que perdiste todos los sentidos? Hasta la vista, baby. ¿Cómo está? Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vagoneta. Bueno, vamos a empezar a trabajar rápidamente. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Les parece? Sí, Pipi. Recetas del día. Vamos a hacer primero, antes de comenzar con esto, prefiero encauzar un poquito la receta, porque vamos a hacer una salsa de tomate donde voy a cocinar tal, pues, una opción, después les cuento todo, ¿no? Es una opción cocinar en una salsa de tomate los calamares rellenos que vamos a hacer juntos. Miren, calamares, ahí, los vamos a cocinar en una salsa de tomate simple, pero rica. Yo lo que hago es así. Vamos a colocar acá, cebollita. Una vez que está la cebolla, vamos a empezar a cocinarla un ratito, unos segundos. Ahí va, cebolla. Vamos. Vamos, ah, chinito, ahí estamos. Ahora sí. Bien, cebolla, ahí. Mientras que ponemos la cebolla, vamos a ponerle, una vez que se empiece a cocinar, no la quiero dorar en este caso tanto la cebolla, ¿eh? Quiero que quede transparentona, pero un poquito cocida. En tu casa, tres, cuatro minutos la cocción. A los tres, cuatro minutos, yo le voy a agregar hoy a esta salsa para reforzarle el sabor un poco de extracto de tomate. Ahí está. Una cucharada, extracto de tomate. El extracto, acordate que el problema que tiene es básicamente que no tiene agua. Si te lo olvidás, se quema, ¿sí? Porque tiene muy poca agua. El extracto es básicamente tomates que se cocinan, se cocinan, se cocinan, se cocinan, se van cocinando, 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 hasta obtener una pasta que... Concentra el sabor. Una pasta concentrada en sabor. Yo me acuerdo que había unos frasquitos, cuando yo era más chico, que el frasquito vos leías, dice 7 kilos de tomate en el frasquito. Y bueno, acordate que es pura agua el tomate, así que... Ahí va. Entonces, vamos entonces a poner el tomate, la cebollita, le voy a poner ajo, ajito. ¿Viste que puse el ajo después de todo? Porque para que no se dore. No lo quiero dorar hoy, quiero que el ajito quede ahí, sin dorarse, para que no tome el sabor del ajo dorado. Y una vez que esto está listo, está a base, entonces sí hago la salsita de tomate para que tenga más sabor. Es que le puse la cebolla, el ajito, el extracto de tomate. Ahora le agregamos tomate. Si es el de lata, yo estoy usando tomate de lata de perita, ¿sí? Donde veo los tomatitos. Y durante la cocción los voy rompiendo. El tiempo de cocción va a ser de 40 minutos mínimamente para la salsa de tomate. Prefiero cocinarla despacito y no rápido, que vaya hirviendo, tranqui. Mirá, este es el punto de hervor. Ese es ideal. Si tenés paciencia y tiempo, así la salsa. ¿Ok? Ahí, despacito, que se vaya cocinando todo el tomate y ahí empieza a quedar rico, rico, rico. Vamos a condimentar sí o sí. Es el laurel alicante. Laurelcito. Una hoja para esta cantidad está perfecto. Y el pimentón alicante también se lo agregás, ¿sí? Un poquito de pimentón. ¿La salsa de tomate siempre lleva pimentón? No, es un sabor más que le podemos dar. El pimentón, acordate, no es otra cosa que ají de X variedad que está, se seca y se muele. Bien. Chicos, ¿podemos hacer un paréntesis para llegar con la cocina y que todos la podamos disfrutar hoy? Sí. Miren, ¿vieron la salsa? Esa salsa de tomate que el chino se iba a llevar. Sí. Esta es la salsa que cociné una hora, de 40 minutos a una hora. ¿La ven? Bien. Sí. Bueno. Esta salsa yo puedo decidir ponerla en un asadero y poner los calamares arriba o también puedo decidir agarrar, fíjense, agarro la salsita de tomate, ahí está la hojita alicante de laurel. Bien, entonces pongo, miren, estos, estos son los que te voy a enseñar todos los secretos cómo se hacen. Estos son los calamares rellenos, fíjate, ahí, calamares rellenos con el propio calamar, más vegetales los que quieras. Ahora en un segundo hablamos de todo esto. ¿Sabés qué? ¿Cuántos tipos de calamares te pensás que hay? Hay más de 300. Ah, bueno. Conocidos hoy, se supone que hay muchos más. Están en todos los océanos del mundo los calamares y hay de diferentes colores, hay unos que son más locos, agresivos que los otros y son uno de los sustentos para muchas especies de pescado que se alimentan de ellos. Y el ser humano también, al revés. Miren, ¿vieron estos calamaresitos con la salsa de tomate? Hay dos opciones, los hacemos sobre el fuego o los hago en el horno. ¿Qué quieren hacer? ¿Fuego? No sé, ¿qué queremos? Bueno, no sé, lo que ustedes quieran. También puedo llevar uno al horno. Uno y uno. ¿Llego? ¿Qué hora es? 11.36. Sí, bueno, dale. ¿Tiene el horno fuerte? Si los hago en el horno, mirá, es un detalle, es algo simple. Perdóneme, lo voy a hacer acá un segundo. ¿Ven que esto era cómo poner aceite de más en una muestra? Ahora sí, aceite. Chino, dame sal. Sal. Poivre. Pimienta. Más, más, más. Más, 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 más. Ahí está. Aceite, sal, pimienta. Ahora con el vapor va a caer sobre el calamar. ¿Sí? Se va al horno. Horno. Los otros te los voy a dejar para que veas cómo se van cocinando. Todos adelante nuestro. Acá están calamares. Estos calamares, como lo voy a tener sacando todo el tiempo, el papelito no le estoy poniendo el condimento directamente. Porque lo tengo ahí a la mano. Vamos a ir cocinando. Un detalle. Vieron que puse el fuego alto abajo, ¿lo ves? Está fuerte. Está todo bien mientras que lo esté cuidando. En cuanto hierve a borbotones, estos se rompen los calamares. Así que, ¿cómo se cocina? Bajito. Tranquilito. Bien, vos querés... Miren, hagamos una cosa, Chino. Vamos a hacer un relleno de calamar tradicional. El calamar, nosotros decimos calamares rellenos. El tradicional calamar es calamar a la marsellesa. Es del sur de Francia. Es una receta que se impuso en el mundo y en cada hogar lo hacen como quieren. Pero la idea del calamar a la marsellesa, ¿qué es? Que es el propio calamar relleno con el propio calamar. Es el calamar relleno con sus partes. A partir de ahí le ponés cebollita, le ponés ajo, le ponés jamoncito, no le ponés receta de cada región. En España lo harán de una manera, en otros lugares de otro. Esta es una variedad de los calamares. Normalmente tenemos que decir que la gran mayoría de los calamares miden 20 centímetros. Aunque hay calamares que pesan más de 100 kilos. Son esos que hay en Oceanía y demás que viven a grandes profundidades. Que son los calamares gigantes y que cada vez descubren más calamares. Y cuando los van a descubrir dicen, che, pero ¿puede ser un bicho de estos que mide 3 metros de largo? Algo impresionante, 300 kilos de peso. Bueno, existen. Por eso les digo que hay mucho por descubrir por el hombre. Las potas de peruanas, ¿no? ¿Cuánto pesan esos? Son grandes las potas peruanas, calamar gigante en Perú, por ejemplo. Miren acá. En México también. En todos lados existen los calamares. Yo a veces utilizo un calamar que es espectacular para hacer rabas que es blanco. No es necesariamente que el calamar si no está blanco está viejo. Depende de la variedad. ¿Se entiende eso? Entonces tienen diferentes colores. Este calamar yo separé. Hagamos un poco de enchastre porque vale la pena. Para hacer calamares a la marselleza, compras los tubos y los tentáculos por otro lado. O directamente compras el calamar entero y laburas. ¿Sí? Esto es normalmente más accesible. ¿Vieron acá? Miren. Esto está el interior del calamar. ¿Sí? Esto acá adentro está lo que es la tinta. ¿Se ve? Miren. Tinta del calamar en esta vejiguita. ¿Sí? Esta vejiguita es la tinta del calamar. ¿La ven? Sí, perfecto. Bien. Entonces, eso es lo que pueden recuperar. ¿Vieron que acá tienen los ojos? Adelante de los ojos del calamar. Adelante de los ojos los corto. Digamos así. Todo lo que está atrás de los ojos, el interior, lo elimino. Ok. En el centro de los tentáculos, por acá come el calamar. El calamar tiene un sifón adentro que hace que se pueda mover con propulsión. Tira el agua. Un chorro. Sí, un chorro de agua. Larga el agua por el sifón y por acá, por este centro, come. Esta es la boca. La retiro porque es medio durito. Eso es todo. Bien. Calamar. Estas partes siempre se lavan. Si no las lavas parece que tienen arena. ¿Eh? Es una... Tiene unas sopapitas. Las sopapas no son... No es para adherirse. Lo ayuda a tener tracción en el agua. Para moverse. Muy bien. ¿Sí? Entonces, estas sopapitas que tiene están... Tienen una arandelita, parece. ¿Eh? Entonces, esa arandelita, cuando la comes, tac, tac, arena. No. Es que no lavaste el tentáculo. El tentáculo se lava bajo el agua, le pasas las manitos, se enjuaga y chau. Esto es comestible. Sí. Esto lo podés hacer frito, lo podés hacer salteado en salsa de tomate. Si están muy baratos, compras estos y son muy ricos. Bien. Número dos. ¿Vieron acá atrás este tubo? Sí. Miren. Vamos a hacer así. La cola. Aletas. Son comestibles pura carne. Se comen las aletas. Entonces, tengo dos cosas para comer. Tentáculos y aletas. Bien. Hoy, en la receta, vamos a picar tentáculos y aletas y vamos a meterlos adentro del relleno. ¿Qué hacemos con el tubo? Es el envase para rellenar, para poner las aletas y los tentáculos adentro. Este tubo normalmente los pelamos porque son más lindos, no porque no se puedan comer, sino a la cocción la piel se encoge y demás. No es que no es comestible la piel. Miren, esto también te agarrás con un papelito, un trapito, un papel absorbente para que no se patine y este es el trabajo que hacemos. Bueno, señores, calamar, lavado por adentro. Ah, fíjate. Lo único, adentro lo limpiamos bien. Lo vamos a limpiar. ¿Sí? Sí. Lo limpiamos. Mirá. ¿Ves esto? Esto es el esqueleto. La pluma se llama o esqueleto del calamar. Está todo, la pluma está un palito largo, todo, todo a lo largo. Se tira. Se tira. Sí, porque hay algunos dicen, no, pero si lo cocinás, si lo cocinás no se deshace. No es que se deshace, queda trac, trac, difícil de comer. No está bueno. Te digo porque la otra vez, como alguno me dijo, no, si lo cocinás, hice toda una prueba. Lo cociné, otro lo freí, hice de todo con esas cositas y hay que sacársela. Lo más fácil es verificar y chau. Te fijás y va o no va. Bueno, una vez que tenemos los calamares, tenemos no más, están los calamares así. ¿Alguna duda? No. Bueno, ¿quieren hacer calamares rellenos? Ya sabés, ¿qué puedo hacer? Puedo comprar los tubos por un lado, los tentáculos por otro y no tener que limpiarlos. Una vez que están los tubos, según la variedad, más blanco, menos blanco, hago esto. Esto pico los tentáculos y las aletas en un recipiente de cocción. ¿Saben qué es esto? Pero esta es una opción, ¿ves? En el clásico, a la marselleza, no tiene berenjena. Si bien Marsella está en el Mediterráneo, no tiene berenjena, que es un producto del Mediterráneo. Yo empiezo. Aceite de oliva, pedacitos de berenjena con la piel y todo, son chiquitos. Son cubitos que en crudo tienen un centímetro como máximo de lado, el cubito, el ladito, un centímetro máximo. Una vez que tengo entonces los cubitos, vamos a agarrar de berenjena, ya se empiezan a cocinar, le agrego cebolla. A esta cebollita la mezclo y le agrego ajo. Relleno para los calamares. Una vez que le agrego el ajo, la cebolla, digo, bueno, vamos a ponerle tentáculos picados y aletas picadas de calamar. Le agrego las tentáculos picados. Esto los ven así porque no los hicimos a cuchillo. Así hicimos gran cantidad y los colocamos en la procesadora. Entonces lo ves más picadito. Parece, claro, parece como si fuera un paté, aunque cuando ahora se empiece a cocinar vas a ver que son todos pedacitos que se dividen. Muy bien. Una vez que tengo entonces aletas de calamar, tenemos la cebolla, el ajo, la berenjena, los voy a empezar a condimentar con un poquito de sal. Esto le queda bien un poquito de picante. Es pimienta de cayena. ¡Epa! ¿Sí? Pimienta de cayena. Antes de la pimienta de cayena, ¿les va un poquito de vino blanco? Siempre. Muy bien. Vinito blanco y un poquito de tomate. Un tomate rallado basta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vos sos de los que les gusta el pimentón también? Bueno, como Alicante está hoy, ahí está. Pimentón. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí va. Lo único que hay que hacer ahora con este relleno, cocinarlo, cocinarlo, cocinarlo. ¿Cocinarlo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta va a largar líquido. Yo lo voy a dejar acá. Vas a ver la cantidad de líquido que va a aparecer del propio calamar, del tomate, por el vinito que le pusimos que fue poquito. Va a largar líquido y que se seque. Se cocina 10, 15 minutos sobre el fuego secándolo. ¿De acuerdo? Bien. 10, 15 minutos después. Entonces, directamente, directamente, mirá los calamares que estamos cocinando juntos. ¿Cómo va la cosa? Una pinzita o... Ahí está. Gracias, chinito. Miren, ¿ven? Calamares en plena cocción. ¡Qué ricos! Sí, que son muy ricos. Si nos pasamos con el relleno, ahora yo les voy a mostrar eso. Si les pongo relleno de más, se abren, se rompen. ¿Sí? No pasa nada, más allá de que se rompen. ¿De acuerdo? Sí. Una vez que está el relleno de los calamares, se seca, le pueden poner un poquito de perejil, un poquito de miga de pan que absorbe, pero es miga de pan lactal. Y yo les pongo jamón crudo. Si vos no te gusta el cerdo y demás, no le pongas, pero esto le da estos pedazos. Está picadito. Jamón crudo picadito le da un saborcito interesante. ¿De acuerdo? Sí, Pico. Bien. Entonces, este relleno va a parar a una manga. ¿Vamos con la manga? Acá está. Vos me... Está perfecto. Dale. Uno. Uno más, voy a estar bien. Hay quien le pone aceitunas. Diferentes productos. Ahí. Dos. Vamos ahí. Ahí está. Calamares, entonces. Miren. Relleno listo. Le ponemos. Cortamos. Ahí va. Ahí va. Miren, ¿eh? Calamares limpios. Los tubos. Acá tengo las aletas listas. Cantidad a ponerle tres cuartos de la capacidad. No hasta arriba. Tres cuartos. Ahí. Sí, no llenes la bolsa del todo. Cuando se cocinan, se encogen, se retraen, si no se parten a la mitad. Ahí. ¿Cómo? 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 Bueno, como las bombitas... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Le digo? ¿Cómo? Sí. Como las bombitas, las... Bueno, es más, ¿no? ¿Lamó muchas? Sí, esa es la marca, gracias. Perdón, un saludo para todos, ¿eh? Ahí, miren, cómo claro. Bueno, a mí me hizo acordar otra cosa. Usted lo que pasaba hace años que se ve que... Eh, miren... Claro. Sí, sin decir nada de boca. Es más, lo único que falta ahora es que saques un hincha de Platese porque estás haciendo calamares. No decís nada de boca. No, ¿cómo que no? Te dejé, te dejé para ver si lo decías y no dijiste nada. Pero estoy hablando de boca. Tienes razón, recién me dijo Gustavo, llamalo porque no está hablando nada de boca. Pero felicitaciones a todos los hinchas de boca, flamantes campeones del torneo largo del fútbol argentino. No pasaron el show de goles de toda la cantidad de goles que hicimos en el campeonato. Pero es de cocina. Fuimos el equipo más goleador. Bueno, lo felicito porque es su logro, ¿eh? Y aparte el factor recuperación lo felicito después de la derrota contra Ríver, lo felicito. De Barzolini, toda la vuelta, vamos a... Ya de menos que yo de fútbol usted. Doctor, ¿cómo le va? Hola. ¿Está contento por el triunfo de Boca? Usted es de Boca, ¿no? Bueno, de Boca. Toda mi vida contento. Bueno. Estos colores que, la verdad, qué lindo. ¿Quién le gustó? ¿Quién le gustó? Estoy emocionado. Bueno, ¿le gustó el triunfo de Boca, Boca campeón? La verdad que verlo a Gatti jugar. ¿Eh? Ver la garra de Barzolini. Marzo, no. Esos desbordes que... Pero esos de mí, cuando yo era muy chico. Walter Pico. No, no, no. Los jugadores ahora... El jugador. Centurión. Gago, que sigue el más viejito. Benedetto, que esperemos que se quede un año más. Decime un jugador más. No me comprometa, doctor. Pérez. ¿Quién sobo? Pero, ¿quién sobo? ¿Quién sobo? Ahora ya ve la locura de Boca. Pero, ¿qué es eso? Técnico, táctico. Táctico, técnico. Técnico, táctico. ¿Qué es eso? Entrenador ahora que ya ve el plantel de Boca. Escúcheme, usted siempre está atento ahí, ¿eh? Atento como un púbo. Bueno. Así estoy. Mentido, mentido, mentido. Está usted, doctor, lo vio. ¿Quién es el arquero de Boca? ¿Eh? ¿Quién es el arquero de Boca? Uno que no tiene manos. Eh, Rossi. Rossi. Rossi con doble S, si mal no recuerdo. Te lo están diciendo. No, ¿cómo me lo van a decidir? Por favor, mellizo. ¿Quién es el primer suplente? Preguntame, preguntame lo que quieras. ¿Quién es el primer suplente? Pero, ¿de qué? Suplente Warner. El arquero Warner es un pibe que es muy bueno. ¡Bien, Ari! Tiene muchos futuros Warner. Decime. Sacate la cucaracha. Decime, me saco todo, dale. Sacate la cucaracha. Decime. ¿Quién es el marcador central de Boca? ¿A qué llamás marcador central? Eh, ay, si vos llamás a lo mismo, esperá, si vos llamás a lo mismo que yo, podría mezclar entre Toby o Magallán. ¿Cuál llamás? Porque no quiero problemas. ¿A quién reemplazaron? ¿Cómo? ¿A quiénes reemplazaron? Porque no arrancaron jugando esos dos. Hola, soy Jessica Sirio. ¿Eh? Ah, espera. Y Saurralde, si mal no recuerdo, que se lesionó. Se lesionó. Bueno, no es nada grave, pero se lesionó. Sí, se lesionó. Eh, se lesionó, por eso le digo. ¿Quién es el volante central? Escúcheme, yo tengo que cocinar. Ah, habla de Tati. ¿Quién sobo? ¿Pero quién sobo? No, no, no. Chau. Peléense entre ustedes, los dejo en línea a los dos. Chau, chau, chau. Bueno, vamos, vamos a cocinar. Chinito, ¿vieron la salsa de tomate que habíamos hecho? Bueno, hasta acá todos fueron bien, porque son los calamares rellenos con el mismo relleno. Los ponemos en la salsa de tomate y que se cocinen. ¿Sí? Pueden ponerlos con muy poquita salsa. Esto es porque la salsa me... Mirá ahí la salsita esa. El calamar a la cocción también le va alargando, ¿qué? Su sabor, sus jugos. ¿Se entiende? Mira, la salsa de tomate, ya no queda una salsa cualquiera. Vas a hacer una salsa de tomate con sabor a calamar. ¿Está bien? Bueno, miren, por ejemplo, por ejemplo, estos están... perfectos. Miren, vamos a hacer una cosa para que vos veas. Agua hirviendo con un poquito de sal. Brócolis adentro, en un minuto llamame, en un minuto lo saco. Miren. Dos huevos, fíjate esto. Seis yemas. 400 gramos de harina. Voy a poner de a poquito por las dudas. Esto es tinta de calamar. La tinta de calamar es algo que tiene el calamar, una vejiguita que les mostré hoy en el interior, donde tiene la tinta y la usa para confundir a sus depredadores. Cuando se siente que está en peligro, ¿qué hace? Tira la tinta, tira la tinta para confundir a su perseguidor. No es como que se decía que era súper venenosa la tinta. Es simplemente para confundir a quien lo viene cuando tiene miedo. En vez de tirar agua, la tiñe con la tinta que tiene la vejiguita y chao. Y se escapa, dice, hace la gran Mago Fafá. Claro. Y desaparece y nadie sabe dónde está. Sí, vimos. Bueno, hace la del Mago Fafá. Esta es la tinta. La tinta también es otro producto que se vence, a no ser que la guardes en el congelador. Porque hay veces que hay unos potes más grandes, más accesibles, que podés comprar y punto. ¿Sí? Esto. Ahí. Compá... Ahí está. Vamos. Chorrito de aceite de oliva. Para perfumarla. Si veo que está muy firme, juego. Con agua, apenas. Agua. Mirá, se tiñó todo. Ajá, acá la maquinita. Muy bien. Yo lo que hago es lo siguiente. Es una masa... Bueno, vamos a quedar con los deditos negros desde ya. Se pueden poner guantes. Lo que pasa es que se pegotea toda la masa al guante. Esta masa yo lo que hago es lo siguiente, siempre. Una vez que la tengo. Ahí. La vamos a retirar. ¿Vieron qué color, no? Sí. El color depende de la cantidad de tinta que le colocan. Básicamente, más o menos tinta. Esto, esta masa sirve para hacer pasta rellena, para hacer los fideos, para todo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que había guardado harina? Sí. Sí. Bueno. Esta es para directamente ponerla a punto acá. Mira. ¡Epa! Ahí. Mira. Harina que guardé. Ahí va. Y ahí la pongo a punto. Sin problema. Acuérdense que ahora vamos a... Mira. ¿Ves? Es como la pasta fresca, pero tinta de calamar. Mira cómo queda. ¿Les gusta? Perfecta. ¿Sí? Muy bien. Está buenísimo. Se abre. Parece directamente, cuando la estiro, parece directamente una... ¿Qué? Una cámara, una cámara de... Una cámara y sin caucho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Miren. Les voy a mostrar rápido, un poquito. Voy estirando. Los brócolis afuera. Ah, ya. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Sí, no. Usted es un amigo. Usted cuando ve que algo está complicado, se hace el kill, se va silbando para allá y después hay que buscarlo. Como el calamar. Tira la tinta y se va. Ya aprendí. Ya lo estoy mirando. Tiró la tinta y dijo, arreglate, Palacio. Está bravo, Chinute. Es un amigo. Bueno, muy bien. Mirá. ¿Qué número tengo? ¿Pasaste? No. Ahí. Vamos, 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 Arilito. Vamos, Arilito. Divina. Ahí. Ahí. Sí. A ver. Ahí va. Perfecto se ve. Está bien, ¿no? Mira. Pasta. Estos normalmente los fideos manejables para todos, manejables para todos. Esto es 20, 40, 50. ¿Ves? Ahí. 50 gramos. Haces esto. Los pones así. Ahí. 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 Los hacemos ni tan finitos ni tan gruesitos. Bien, buen tamaño. Tipo unos tagliatelle. Bueno, los podría ser más finitos o más papardelle y bien gruesos. Es una decisión que vos tomás. Una vez que estás... Buenísimo eso, ché. ¿Se ve? Sí, sí. Los agarro así. Y a hervir. Fideos a la tinta de calamar. Si están muy húmedos, los dejas secar. Si no, los conés a cocinar en abundante agua. Y en cuanto llegan al agua, los qué. ¿Los qué? En cuanto llegan al agua, los tenés que mezclar. Bien. Sácame el canasto. Fuera. Gracias. Qué bueno eso. Gracias. Ah, el agua a la vez media verde, ¿por qué? Porque hice los brócolis. Aproveché el agua de la pasta para hacer los brócolis. Muy bien. ¿Sí? En cuanto los coloco ahí, agarro una cuchara. Una cuchara, una cuchara, una cuchara. Bueno. Para mezclar. Ahí. Estos se cocinan rápido, ¿eh? Qué rico. Mirá. Un lujo. Estos son muy buenos. Una vez que están, me voy a empezar a preparar todo esto para sacar, ¿eh? Espumadera. Vamos, 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 vamos. Sonido que se baila en el barrio. No me importa si me paro el compito. No me importa si me paro el compito. Brócolis es una idea. Un poquito de ají. Un poquito amarillo. Apenas oliva. Bien. Ahí está. Mirá, ¿eh? En el horno, ¿cómo están, Chino? Qué bueno eso. ¿Sí? Por favor. Soy feliz. Ojo. ¡Yepi! Quema. Quema, quema. Quema. Quema mucho. ¡Yee! Qué rico. ¿Ves? ¿En el horno? Sí, perfecto. ¿Los ves? Sí. Estos. Le saco la tapita, el palillo. ¿Ves que están bien rellenos adentro? Quedan muy, muy ricos. ¿Sí? Bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cintas, coliflores, unos poquititos de morroncitos, salitre. Vamos a presentar. Ahí está. Muy bien. Ahí van. ¡Vamos! ¡Presento! Vamos ahí. Bandeja, chinito. ¡Muy bien! Che, esta es la idea. Es calamares, la salsa de tomate. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La pasta, la pasta. Es salsa de tomate. Este es el plato, ¿eh? Perdón que estamos ahí con los calamarcitos para disfrutar todos juntos. Este va a ser nuestro platito del día. Bueno, chicos, creo que es el horario, ¿no? Sí, ya son las doce. José, gracias por las voces de hoy. Gracias a todos, todos, todas. La mesa, gracias a todos. Acuérdense que mañana, ¿a qué hora nos encontramos? Mañana a las 10 de la mañana, como todas las mañanas, estamos acá para tratar de sacarte una sonrilla. Pásenla lindo. Nos vemos mañana. ¡Ey Dios, su maestro!